El encuentro de todas las semanas y la alegría para nosotros en este humilde grupo de trabajo de repasar las historias de Latinoamérica, las historias de La Vuelta de la Esquina, acá en el encuentro semanal por nuestro canal. Particularmente hoy vamos a tener un programa muy relacionado con lo que está sucediendo en Neuquén y las repercusiones de los juicios por la memoria, en el caso de la escuelita, el tramo final de este juicio sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en un centro de detención clandestino en Neuquén. Pero yo en esta parte, en un día en el que Neuquén está pasado de lluvia mientras hacemos el programa y teniendo en cuenta que nuestro programa es atemporal, esencialmente uno cuando se sienta a grabar piensa, bueno, en 10 días más o menos ya tendríamos que estar al aire, se está sucediendo uno de los momentos más críticos del año en lo que tiene que ver con un año también muy vinculado a matanzas, a guerras y a salvajes agresiones por parte de potencias imperiales y coloniales sobre los pueblos del tercer mundo. Y en estas horas, yo no puedo evitar contarles, está sucediendo una vez más como las pantallas de televisión de alguna manera desacralizada, descafeinada, muestran como cruje el cielo de Gaza frente a la maquinaria de muerte que una vez más pone en marcha Israel. En medio de un montón de contextos políticos, estamos a horas prácticamente de lo que fue la elección en Estados Unidos, el planteo que también ha caído hace horas, también el jefe de la CIA que se oponía a ciertas operaciones que Israel quería empezar antes de terminar el año y esa sombra que está ondeando lamentablemente la política mundial desde hace ya varios años que es finalmente lograr llevar la línea roja aún más allá invadiendo Irán. Lo cual realmente uno piensa en el nivel de violencia que se sumergiría la humanidad entera. Nadie sabe, es una caja de Pandora que sabría de dónde puede terminar todo eso. Así que los palestinos una vez más son piezas en este ajedrez tan lleno de sangre, de barro, de petróleo, de muerte. Un pueblo que al día de hoy le sigue siendo negado su derecho, aunque sea a formar parte como Estado miembro de la ONU. Porque les cuento esto, hace pocas horas también Cuba dio una paliza diplomática a Estados Unidos logrando un nivel récord de votación contra el bloqueo, 188 países contra dos que respaldan el bloqueo, Estados Unidos y Israel y unas pequeñas islas en las cuales viven 20.000 habitantes. Imagínense esas islas con derecho a voto que son protectorados estadounidenses como Marshall, las Islas Palau. Tienen derecho a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas como cualquier pueblo del mundo, salvo los palestinos. Los palestinos no, no pueden participar ni siquiera como Estado miembro. En el momento en el que el programa salga al aire habrán pasado ya un par de semanas de esta asonada militar pero también nos da a pie para presentarte este material que también nos trajimos desde Venezuela que se llama De Valencia a Bagdad, que es un libro que retrata la editorial Ocean Sur el trabajo del primer encuentro de intelectuales por la humanidad que se hizo en plena guerra civil española por eso se habla de la Valencia Republicana que llega al sol de Bagdad y que casi un siglo después se reedita atendiendo lo que había sido en los primeros indicios de lo que finalmente fue la invasión de Irak. Era el compromiso de los intelectuales para salvar a la humanidad y denunciar esas atrocidades. Los intelectuales que a veces pareciera estar en un mundo ajeno a estas cosas, no. Intelectuales que meten los pies en el barro y denuncian el sufrimiento de los pueblos ante los bombardeos y la muerte. Pasó con Guernica, pasó en Falulla, pasó en Bagdad. Bueno, hoy más que nunca, en el momento en el que los F-16 israelíes crujen el cielo palestino también recordar estos emprendimientos para retomarlos e impulsarlos. Esta recopilación del trabajo de intelectuales en defensa de la humanidad de Valencia a Bagdad del 35 al 2005 y el impulso que retomaba. Y este sí, un saludo a nuestros amigos de Resumen Latinoamericano que nos envían cada dos meses su material. Resumen que ahora tiene una edición también en Cuba propia que se suma a todas las ediciones que ha realizado este increíble trabajo periodístico que lleva adelante Carlos Aznares ahora junto a Vicente Citolema que es un diario del tercer mundo. El tema fundamental ahora tiene que ver con la política en Colombia, las negociaciones por la paz y las repercusiones del triunfo del presidente Chávez el 7 de octubre. Este es el último resumen. Aquellos que estén interesados en recibirlo nos escriben al mail y ahí coordinamos. Cumplimos con los materiales que llegan a nuestra mesa de trabajo. Yo les había adelantado que nos íbamos a meter en el tema de los juicios por la memoria en Neuquén que han tenido una repercusión nacional e internacional y pudimos lograr que una vez más nos visite en nuestra humilde casa, en Omila Bruna. En lo mismo, muchas gracias por venir. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el primer programa que hemos hecho fue en el 2011, justo estábamos hablando fuera de aire, de todo eso, que estábamos en la etapa en la cual se estaba peleando por que finalmente tuviera fecha el juicio. Ahora ya a días de que ha finalizado el juicio tenemos la sentencia encima y queremos reflexionar con vos respecto a todo lo que ha sucedido. Está bien. De todas maneras te estuve escuchando en esta introducción que has hecho a la audición, como todas las veces. Y bueno, pienso en lo siguiente. Los llamaste juicios por la memoria. En realidad son juicios por la memoria. La verdad y también la justicia, porque hay juicios que no son justos. Y bueno, pero uno puede pensar, digamos, eso pasó hace tantos años, los responsables son tan viejos, el poder militar aparentemente está vencido y bueno, y en este momento estalla en otros lugares del mundo, en Latinoamérica, en Medio Oriente, guerras que llaman de baja intensidad y son de una extrema crueldad. Y uno tendría ganas de decir, esto pertenece a la historia, a la memoria, ya fue, que ocupémonos de otra cosa. Pero en realidad, para ser justos con la memoria de los protagonistas de esta parte de la historia, que son aquellos que fueron victimizados por el terrorismo de Estado sin que lograra vencerlos, ellos eran protagonistas de esta gran lucha contra el imperialismo que ahora se está viendo en Gaza y que se está viendo desde hace tantos años en el bloqueo de Cuba y bueno, y en las potencias imperiales que están al acecho. Y esto, entonces, no es solo de la memoria, es también historia actual, porque aquellos, digamos, que estamos reivindicando, no solamente como memoria, sino como sujetos de derecho que están pidiendo castigo a los responsables, formaron parte de esta lucha que no ha terminado. Y esto es lo que le da a los organismos, en particular estoy hablando por la Asamblea por los Derechos Humanos, la voluntad de seguir trabajando en estos juicios, a pesar de los años que pasaron, y a pesar de que muchos dicen desde su casa sentados, esto ya pasó, como dice la poesía que se canta en Santa María de Iquique, no queden en su casa sentados pensando que esto ya pasó, esto no pasó, lo del terrorismo de Estado, y por eso es que estamos pidiendo justicia todavía. Y efectivamente, el martes pasado, el martes de la otra semana, se leyó el veredicto, el veredicto que estaba determinando la pena que correspondía a los 21 represores o genocidas que mantuvieron su situación de imputados en este juicio, que abarcaba en un primer momento a 24, pero bueno, por razones de salud, y tres quedaron fuera del juicio, y juzgándose los hechos que perjudicaron a 39 víctimas. Y entonces allí el veredicto, que se esperaba con mucha ansiedad, bueno, fue un momento de gran decepción para todos aquellos que estaban llenando a bote a bote la sala y afuera esperando en la calle. Yo creo que es importante, después de un shock de este tipo, sentarse a reflexionar. Porque una cosa es el monto de las penas y otra cosa es el significado que ha tenido este juicio, que terminó con el veredicto y que va de alguna manera a redondearse cuando el tribunal exponga los argumentos que lo hicieron llegar desde ese punto de vista, desde el punto de vista del Tribunal Oral Federal de Neuquén, a este resultado. En sí, un tema, como digo, es el monto de las penas, y también un tema es si los 21 o los 24 o los 15 fueron condenados, cuáles fueron absueltos. Pero acá no estamos juzgando solamente, sí también, pero no solamente a los responsables individuales. Nosotros estamos juzgando a instituciones, digamos, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, y particularmente ese poder militar y económico que usurpó los otros poderes del Estado en el 76 y que desarrolló esa que llamamos última dictadura cívico-militar, que ojalá sea la última, y que era así la última de toda una seguidilla de dictaduras que estaban tratando de evitar esto que estaba pasando en toda Latinoamérica, que era el pueblo, a veces armado, ¿no es cierto?, se levantaba contra la situación económica, política, social, para tener un cambio, un cambio que se había intentado en diferentes países y en latitudes diferentes, en proyectos socialistas aquí y allá, y que había fracasado. En todos aquellos lados, salvo en Cuba, que en ese momento estaba vigorosa y triunfante, y en Cuba fue a través de las armas. Y esta fue una idea que, digamos, fue adoptada por muchos militantes que habían hecho un trayecto importante, penoso, heroico, desde otras alternativas y que en ese momento eligieron ese camino, junto con ellos enormes, digamos, sectores de las poblaciones, vamos a hablar acá de la Argentina, que se encolumnaron, ¿no es cierto?, por vías pacíficas para lograr ese cambio. Y entonces, esto es lo que estuvimos juzgando en estos siete meses, no solamente esos viejitos que estaban así sentados, ¿no?, sino sobre todo lo que ellos representaron y sobre todo, si hablamos de la memoria, lo que ellos pueden representar para el futuro cuando esto se analice. Un Estado, ¿no es cierto?, que se entrega a un poder económico, que usa para ello sus fuerzas armadas y de seguridad, y que es el responsable del terrorismo Estado, que es el crimen de crímenes, ¿no es cierto?, por eso el juicio se hizo, digamos, para juzgar delitos de lesa humanidad que no prescriben, y hay querellas en la causa que han pedido castigo por genocidio, de esto vamos a hablar después, y hay otras querellas que hemos pedido castigos en el marco del genocidio, que realmente, como digo, es el crimen de crímenes porque abarca todos los aspectos de la vida social de un país. Bueno, y eso fue derrotado, fue derrotado en este juicio, y eso es lo muy importante, porque no hubo teoría de los dos demonios, no hubo exculpación para los responsables de estas atrocidades, porque por el otro lado podía haber habido, digamos, un levantamiento armado, y no hubo tampoco, ¿no es cierto?, digamos, las consideraciones que a veces se hacen, bueno, pero eran guerrilleros, está bien, ¿no es cierto?, que los hayan masacrado y torturado, como dicen ahora, digamos, algunos sectores, eran ladrones, bueno, lo mataron con gatillo fácil que se la aguanten, ¿no?, es un poco la misma familia de pensamiento. Bueno, ese pensamiento fue derrotado, drásticamente, en este juicio, y se ve en el veredicto, y todos los hechos que allí fueron expuestos para que se tome una decisión procesal al respecto, que no fueron 39 porque cada, digamos, cada caso, cada víctima, ha sido víctima de varios hechos, secuestro, tortura, a veces los llevan a la cárcel, los sacan, los traen, bueno, había por encima de ciento veintipico hechos a ser juzgados, y casi ninguno cayó, casi ninguno cayó, salvo lo de la comisaría de Chipolet, de lo cual vamos a hablar, de manera tal que ECC, digamos, fue un triunfo sobre esa idea de que el Estado puede intervenir para resguardar los intereses de determinada clase, y fue una idea sobre el tema justicia. Estos son delitos de lesa humanidad, no prescriben y necesitan ser reconocidos así, sin ningún tipo de atenuante, y eso es lo que dice el veredicto. ¿Te parece que hacemos un pequeño corte? Sí, seguro. Hacemos un pequeño corte y volvemos con más cartago, hoy con Noemí Labrú. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Aten.